Hoy lunes, el Cardenal Norberto Rivera tendrá la última ceremonia precisamente en la Catedral Metropolitana para la entronización del nuevo Arzobispo Primado de México, el Cardenal Carlos Aguiar Retes. Ayer domingo, el Arzobispo Primado de México ofició su última misa en la Catedral Metropolitana, la tradicional misa de los domingos. En el lugar, el rector del recinto, Francisco René Espinosa, elogió en un breve mensaje las virtudes del Arzobispo Saliente. Además, destacó los principales retos y problemáticas que el líder religioso enfrentó a lo largo de sus 22 años al frente del Arzobispado Primado de México. Norberto Rivera Carrera deja hoy lunes el Arzobispado de México y, bueno, pasará a retiro que le fue autorizado el año pasado por el Papa Francisco. ¿Quién es Norberto Rivera? Vea usted. Hace 22 años llegó a la Ciudad de México el Cardenal Norberto Rivera Carrera para convertirse en el Arzobispo Primado de México por nombramiento del Papa Juan Pablo II. Nació el 6 de junio de 1942 en la purísima Tepehuanes, Estado de Durango y fue ordenado sacerdote el 3 de julio de 1966 en Roma por el Papa Pablo VI. Logró que el Papa Juan Pablo II visitara en dos ocasiones nuestro país, la última de ellas en 2002 para canonizar al santo indígena Juan Diego. Deja pendiente la canonización del sacerdote jesuita y mártir Miguel Agustín Pro. Durante su Arzobispado, el Cardenal Rivera ha tenido una serie de problemáticas que enfrentar en la Ciudad de México tanto por posturas religiosas, éticas, de administración, políticas y también sociales. Conflictos como la polémica iniciada por el Abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, sobre la inexistencia del acontecimiento guadalupano. También las acusaciones por el presunto encubrimiento a sacerdotes pederastas, las grillas internas entre obispos auxiliares, monseñores e incluso sacerdotas, así como los constantes enfrentamientos con sectores de izquierda por temas como el aborto, la eutanasia y las uniones igualitarias. El pasado 6 de diciembre, el Papa Francisco aceptó la renuncia que al llegar al límite de edad presentó Rivera Carrera como arzobispo primado de México. De esta forma, se convirtió en administrador apostólico del Arquidócesis de México, cargo que ostentará hasta este 5 de febrero. Para Imagen, Juan Pablo Reyes. A finales del año pasado, le informé aquí en titulares de la mañana sobre quién sería el sucesor del Cardenal Norberto Rivera Carrera al frente del arzobispado de la Ciudad de México. El Papa Francisco, que es quien nombra a todos los arzobispos y obispos del país, decidió nombrar como nuevo arzobispo primado de México al Cardenal Carlos Aguiar Retes. Carlos Aguiar Retes es un obispo de la Iglesia Católica muy vinculado a los obispos de América Latina. Ha encabezado tiempo atrás el Episcopado Latinoamericano, en México también, por supuesto, la Conferencia del Episcopado Mexicano. Un obispo que es considerado como concertador, un obispo que privilegia el diálogo más que la confrontación. Y bueno, pues Carlos Aguiar Retes, quien hasta hace unos meses era el obispo.